¿Qué marcha es la que se refiere? Ah, la marcha, no te has enterado. Es como consecuencia del impacto de las medidas políticas y gubernamentales de Trump en los Estados Unidos, las cuales implican la reducción de financiamiento de los presupuestos para la investigación científica en los organismos de los Estados Unidos, como la Administración Oceánica y Esterica, como los Institutos Nacionales de Salud, como el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, etc. De los cuales depende no solamente la ciencia en los Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo. Porque también está la Fundación Nacional de Ciencias, que fue creada por Abraham Lincoln, el cual tenía un reconocimiento y aprecio y conciencia de la importancia de la ciencia, por eso creó la Fundación Nacional de Ciencias para financiar la investigación científica en los Estados Unidos, otorgando fondos a los investigadores y a las universidades norteamericanas. ¿Qué es lo que se sigue haciendo ahorita? Bueno, hasta ahorita se ha seguido haciendo. E incluso la National Science Foundation financia investigación y científica en otros países como México. Por eso. Entonces, Donald Trump ha comenzado a recortar los presupuestos. No el actual, porque el actual lo aprobó, o lo propuso el presidente Obama, lo aprobó el Congreso y ese presupuesto continúa hasta el próximo mes de octubre. ¿Cuándo tendrá que iniciarse la propuesta que ahorita haga en materia de presupuesto, Donald Trump va a el Congreso? Además, tiene un Congreso que lo favorece. Tiene un Congreso dominado con los republicanos. Entonces, si a él se le ocurre y ya se le ocurrió recortar los presupuestos para investigación en materia de cambio climático, en materia de algunas investigaciones biológicas y médicas de importancia, como es en células madre. Porque algunos republicanos, por creencias religiosas, están en contra de la investigación con células madre. Están en contra de la investigación en materia de ciencias biológicas, por ejemplo, en evolución. Porque creen que el universo que se inició hace 6.000 años, por ejemplo, de un amigo imaginario. Entonces, la actual secretaria de Educación es una dama creacionista. Entonces, la comunidad científica de los Estados Unidos, de manera un tanto desorganizada, espontánea, se ha empezado a organizar para protestar ante el Congreso y ante la misma Casa Blanca, contra estas medidas. Y han llamado a una marcha por la ciencia, March for Sam's Day, el 22 de abril, próximo 22 de abril. Varios compañeros de ustedes, sobre todo estudiantes de posgrado, y eso es bueno, que los estudiantes sean los que estén empezando con esto. Se han unido, han tomado esa bandera, la han dicho propia, porque además tenemos también problemas similares en Egipto. Tenemos nuestros problemas en materia de desarrollo y similares en Egipto de ciencia, y de impacto de la ciencia que hacemos en México, en la sociedad. Sus compañeros han tomado esa bandera, se han unido a este movimiento que empezó en los Estados Unidos. Actualmente están convocándose a marchas, no solo en muchas ciudades de los Estados Unidos, en particular en la ciudad de Washington, sino en ciudades en Europa, en Alemania, en Francia, en Francia, en Francia, y creo que en otros países. Y se está convocando una marcha el próximo 22 de abril, Día de la Tierra, en la Ciudad de México por lo menos, esperemos que haya en otras ciudades también. Donde siempre, en la columna de la independencia, donde dicen que está el ángel, ¿no? Es una victoria a la, popularmente conocida como el ángel. Entonces ahí, a las 4 de la tarde, me parece, de 4 a 7, se está convocada la marcha por la ciencia en México. En solidaridad con la marcha por la ciencia en los Estados Unidos. Porque sí, nos afecta. Entonces, infórmense en las redes sociales, pregunten a sus compañeros para que nos organicemos mejor y el impacto social sea mejor. El impacto del reconocimiento de la ciencia como actividad importante en el país. Lo he dicho muchas veces, incluso en foros científicos. Y no temo decirlo una vez más. En México, desafortunadamente, no tenemos una fuerte tradición científica en materia de impacto social, y de respaldo social, y de reconocimiento social. Incluso en la historia de México, ha habido momentos que los científicos han sido mal listos. O ha sido motivo de burla. Como el fundador de la biología en México. Alfonso Luis Herrera. El loco de la colonia de Santa María. Así se reconocía. Eso tiene que cambiar. Todos nosotros somos los que tenemos que cambiar. Mostrando la importancia para el bienestar del país, de la ciencia que se hace en el país. Para el bienestar de la gente. Y ahí también tenemos que ser más críticos de nosotros mismos. Lo que estamos haciendo, o lo que estemos haciendo como ciencia, realmente en qué va a beneficiar, a corto o a largo plazo, a la sociedad mexicana. Que es la que principalmente financia esa ciencia que se hace a través del pago de cosas. Por eso es importante. Que la sociedad reconozca a los científicos como alguien que aporta para el bienestar, y no como unos locos que están metidos ahí en laboratorios, con las veñas ahí todas arrotadas y vestidos de bata. Haciendo locuras. Esa es mucha de la imagen que se tiene de la ciencia en la ciencia. Se desconfía de los científicos. Se cree más en la magia y las supercherías que en la ciencia. Y eso está científicamente verificado a través de una encuesta que recurrentemente hace el CONACYT, con la Academia Mexicana de Ciencias. Y el INEGI. Curiosamente, CONACYT e INEGI son instituciones científicas del gobierno mexicano. Y la sociedad mexicana no reconoce eso como algo que aporta a su bienestar. ¿Por qué lo ve así? No critiquemos a la sociedad. Tratemos de entender por qué nos ven así. Critiquémonos a nosotros mismos. Eso es lo importante. Cuando nos demos cuenta por qué se nos ve así, entonces podremos actuar en consecuencia. Quizás estamos actuando de manera no adecuada. Quizás lo estamos haciendo de manera errada y por eso nos ven así. ¿Quiénes son los que tienen que cambiar? ¿La sociedad? ¿O la comunidad científica? Tenemos que reflexionar. Yo creo que AMAS. Pero tenemos que participar nosotros. Tenemos que ser agentes activos de ese campo. Y un primer agente activo es esta importante marcha. Entonces, vayamos al cálculo. No, cálculo no. Todavía no. Será el siguiente curso. Vayamos a prepararnos para su curso de cálculo. Bien. Entonces, seguimos hablando sobre funciones. Y hoy vamos a ver qué sucede cuando tenemos algo así como... Veamos esta función. Vamos a poner aquí la función. esta función. f de x es igual a dos z. Ahí está esa función. ¿Bien? Para conocer los valores de la función, pues asignamos valores a la x. Y hacemos nuestra ya tradicional tabla. f de x contra f de x o x y f de x. Recordemos que f de x es igual a la llamada y. Y, el valor de y, depende del valor de x. O de los valores de x. Uno, dos, tres. Cuando x vale uno, ¿cuánto vale y? O f de x. Uno, dos. ¿Cuánto de x vale dos? Y vale cuatro. ¿Cuánto de x vale tres? Y vale seis. ¿Qué tal que, en lugar de seguir asignando valores de x, nos preguntamos al revés? Ahora sabemos que y vale dieciocho. Cuando y vale dieciocho, ¿cuál fue el valor de x? ¿Cuál? Nueve. Lo hemos hecho en sentido inverso. En lugar de, a partir de la x, conocer el valor de y, ahora, a partir del valor de y, hemos conocido el valor de x. ¿Cómo supiste que era neve? ¿Cómo podríamos saber que fue neve? Bueno, hace rato hablábamos, antes de iniciar formando, en la clase, de los árabes, que inventaron álgebra. Álgebra, el cálculo. Decir, de hecho, el álgebra es una especie de pleonasmo árabe. Porque al, es el artículo definido. El, es como si dicen, el cojín de nárabe. Almohada. Cuando se van a olvidar, ¿qué piden? La almohada. La almohada es un pleonasmo. Porque es almohada. Al es el artículo definido. Entonces, piden, la, 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 almohada. Está castellanizado. Al castellanizar, las palabras árabes, las hemos convertido en sustantivos. Y entonces, para poder estructurar de manera apropiada el idioma español, y definirnos a un objeto en particular a través de su sustantivo, le añadimos el artículo ya sea definido o indefinido. En el caso del artículo definido, sería la, para que, mohada, sería femenina. Y no es la única, recordemos que durante 700 años, ¿sí? ¿Cuántos años? No sé, muchos años España estuvo dominada por los árabes. Sí, 700 años. La cultura árabe, lo mencionó también desde que empezó la clase, comenzó por ahí desde el año 700, más o menos, siglo VIII, de nuestra era. Y conquistaron a los nativos iberos, a los unos y a los otros. hasta que finalmente dos reinos, dos pequeños reinos españoles en lucha contra los árabes los expulsan de la península ibérica, son el reino de Castilla y el reino de Aragón, establezó una alianza a través de un matrimonio y en el siglo XV, al final del siglo XV, logran expulsar a los árabes y fundar la actual España, que se continúa como una monarquía después de ¿cuántos años? Después de 600 años y se dice monarquía, o sea, no la aprendió. Y hay muchas cosas positivas, muchas cosas no tan positivas, como todas las sociedades. Y en esos 700 años de colonización, de dominio árabe sobre la península ibérica, sobre Hispania, la antigua colonia romana, pues se va integrando a esa lengua romance latina ancestral al español. se le va agregando en la práctica al árabe. Entonces, hoy en día hay muchas palabras que consideramos que forman parte del español que originalmente eran palabras árabes. como alpargata, como al pargata, como al aja. Casi todas las que empiezan con A-L son originalmente palabras árabes. Revista indicional, ¿verdad? Hicieron muchas aportaciones a la cultura mundial, como el cálculo, al gab, como fue la astronomía, la medicina, la trigonometría. De hecho, la mayor, actualmente ya no se nombran las estrellas o nombres, se les dan nombres alfanuméricos, planetas numéricos. Ahorita las planetas recientemente están descubiertos en otro lugar del universo, en otro lugar de la galaxia, con siete planetas alrededor de una estrella, están pretendiendo darles nombres propios, no alfanuméricos, sino con nombres específicos. Eso hace mucho que no se hace. Y cuando se hacía, quienes más bautizaron estrellas con nombres fueron los árabes. Entonces, las estrellas que tienen nombre, 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 la gran mayoría son árabes. Son nombres, son estrellas descubiertas, catalogadas, catalogadas sobre todo por los árabes, por los astrólogos. Entonces, usamos el cálculo árabe, árabe. Y lo que hacemos es, decimos que y es igual a 2x, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 2, 2x entre 2. Nos dicen en matemáticas que se va, se va, no es cierto, no se va, esto es igual a 1x, 2 entre 2x, 1, 1 por x, nos queda x, entonces queda y medio, que sería igual a x. Entonces, si y vale 18, la mitad de 18 es 1. ¿Bien? Bueno. Entonces, esto fue propiamente lo que se hizo. esta, esta, es, de hecho, propiamente una nueva función, solo que es inversa a la que teníamos últimamente. Ahora, ya no es y está en función de x, sino que es x la que está en función de y. se ha invertido la dependencia funcional. Esto, es propiamente el proceso de inversión de funciones. Inversión de funciones. Cuando a partir de y obtenemos x. Y teníamos la función x, que era 2x es igual a y. La función inversa es x es igual a 2y. Pero falta un paso. Falta escribir la función invertida de la forma tradicional en la que se debe escribir una función. ¿Y esa cuál es? Pues que rebautizamos a las variables y ahora y es x y x es y. Y aquí me falta el 2. Esta es la función invertida de la función original. Esta es la función original y esta es su función invertida. Por eso es que incluso la escribimos de esta manera. Esta es f de x igual a 2x. Esta la escribimos como f menos 1 no es a la menos 1. Es f supraíndice menos 1 de x es igual a x media. De esa manera sabemos que esta función no es una función original. ¿Sí? ¿Sí? No estoy tan a ver. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es f? O sea, es que mejor voy a escribir con otro coro porque parece que el monero ya no llegó al final del trimestre. O voy a hacer con el azul f menos 1 de x es igual a x media. ¿Sí? Esta función x media no es una función original, vamos a decir. Es la función 2x invertida. Es una función que resulta de invertir una función previamente conocida. Y lo podemos hacer con cualquier función. Ya vimos entonces cómo invertimos una función de esta manera. Operativamente sería obteniendo los valores de x a partir de valores de y. Para eso aplicamos a de quebra despejamos x de la función original. Conocemos el valor de y. Calculamos entonces el valor de x. Pero para convertir una función despejada. Esta es una función despejada. Esta es una función despejada. No es que hayan quitado esto. Para convertir una función despejada en una función invertida o una función inversa vamos a decir más que invertida el concepto correcto el nombre correcto sería función inversa. Para transformarla en la función inversa debemos rebautizar a las variables. Convertir esta función despejada en una función tradicional donde y depende de x. a x la rebautizamos como y y a y la rebautizamos como x. Y entonces tenemos que x depende de x. Lo escribimos normalmente como función inversa de la manera no f de x es igual a la función sino f supra x menos 1 de x es igual a la función inversa. ¿Y dónde está y? Aquí podríamos decir que entonces esta f y su parís menos 1 de x será igual a y inversa. Es y inversa no y a la menos 1 es entre paréntesis y inversa o la función de inversa. Ok. Pongamos otros o veamos otros efectos f de x 0 copiamos esta función tenemos la función ahora f de x es igual a 4x cúbrica más 7 ¿cuál sería la función inversa de esa función? f inversa de x ¿cómo es? Pues debemos aplicar la algebra para despejar x de la función original. Bien. De hecho lo podemos hacer cambiando de una vez rebautizando a las variables. Finalmente x va a terminar llamándose y y va a terminar llamándose x. Entonces podemos escribirla como x es igual a 4 y cúbica más 7. Esta x recuerden que es esta y. Bien. Y esta que sería y esta y viene siendo esta x. Bien. La rebautizamos aquí. Rebautizamos las variables. aquí le voy a poner también x de partes que rebautizamos variables. Tendríamos entonces que x menos 7 entre 4 será igual a 4 entre 4 de cúbica que estamos dividiendo entre 4 para poder deshacernos de este 4 de aquí y restamos también prestando 7. Esto es el procedimiento real verdadero algebraico para mantener la igualdad. Finalmente lo que tengo en una función es una igualdad y es igual a este número y es igual a este número lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Aunque en la práctica en los cursos de matemáticas de álgebra decimos pasa dividiendo pasa restando pasa sumando eso es una reinterpretación del concepto árabe algebraico o calculaico diríamos tal vez de mantener la igualdad para que esto sea igualdad si yo este lo divido entre 4 este también tengo que dividir entre 4 si al lado derecho le quito 7 al lado izquierdo le tengo que quitar 7 para que se mantenga la igualdad ¿de dónde salió ese x menos 7? ¿por eso? bueno es que ahí este de acá por eso a ver tengo yo que x es igual a 4y cúbica más 7 yo quiero quedar una más con la y tenemos que quitar el 4 el cubo y el 7 ¿bien? primero quito el 7 quizá porque me fui muy raro cometí el el este dice el acto que hacen la mayoría de las porciones de matemáticas de los cuales yo también me quedo mi hija también ok vamos vayamos quiero quedarme con la y la voy a despejar ¿bien? no porque tome yo el balón y la despeje despeje ¿no? tengo que quedarme con la y sola del lado derecho tengo que quitar todo lo demás entonces para que se mantenga la igualdad teniendo la y sola que tiene un 4 tiene un 7 y acá tengo una x este 7 lo quito le están un 7 ya está ok de esta manera quito este 7 ¿cómo quito el 4? dividiendo esto entre 4 y esto entre 4 así y el cubo ah me faltó el cubo es que no traje el cubo la potencia ok vayamos quitando ya lo que ya pudimos eliminar y aquí nos quedaría entonces 4 4 sería x menos 7 entre 4 sería igual 4 entre 4 es igual a 1 ok 4 entre 4 es igual a 1 por lo tanto 1 por y cúbico y cúbica me queda y cúbica y 7 menos 7 7 menos 7 es igual a 0 entonces esto ya no lo sigo aquí no se fue a ningún lado que es lo que también nos dicen en los cursos de matemáticas de ángel este se va a donde se fueron no los vi nadie aquí nadie se va todos estamos nadie se va ni los 7 ni los 4 se van 4 entre 4 es un entero y 7 menos 7 no nos queda nos queda 0 entonces queda x menos 7 entre 4 es igual a y cúbica y el cubo hago raíz cúbica del lado derecho y hago raíz cúbica del lado izquierdo y entonces de una vez me acomodo quedaría y la función inversa de la función original sería igual a la raíz cúbica de x menos 7 en el lenguaje o ahora lo puedo tener también yo como no está bien está bien así este término me está haciendo dividido entre 4 los dos términos son divididos entre 4 tenemos ahí entonces esta es la función inversa por lo tanto esto es igual a la función inversa de la función original de ojo aquí me obvio la representación de la inversa ok esta es la función original y esta es la función de inversa vamos a poner otro ejemplo otro ejemplo que es importante para poder ver cuando todas las funciones pueden invertirse todas las funciones tendrán una función inversa correspondiente esta es la función inversa a esta y esta es la función inversa a esta veamos otra función otra función original f de x f de x es igual a x cuadrada cuando x vale menos 2 menos 1 0 más 1 más 2 que sucede ya sabemos que los más también los obviamos pero los puse en esta ocasión cuando x vale menos 2 ¿cuánto vale y qué? o f de x 4 4 ¿cuánto x vale menos 1? 1 ¿cuánto x vale 0? 0 ¿cuánto x vale menos 1? 1 ¿cuánto x vale más 2? de hecho ¿esto qué es? f de x x 1 2 1 2 1 2 3 4 digamos cuando x vale menos 2 y vale 4 cuando x vale para que no empezamos con x no nos ponemos así cuando x vale menos 1 y vale 1 cuando x vale 0 vale 0 1 1 2 4 es una parágrafo que pasa tiene un 0 ¿cuál es la función inversa inversa de x cuadrada raíz cuadrada raíz cuadrada si lo aplicamos a la febrada y tenemos que y es igual y es igual a x cuadrada para mantenerla igual y la raíz cuadrada de x cuadrada sea igual a la raíz cuadrada de y pero toda raíz cuadrada tiene dos posibles pares ahí está es la función inversa la función inversa recordemos que es la función inversa entonces ahora x y cuál sería f inversa de x pues sería 4 1 0 1 4 5 y aquí sería menos 2 menos 1 0 1 2 y que tenemos aquí que para un mismo valor para 4 cuando x vale 4 cuando x vale 1 tiene dos valores posibles podemos escribirlo así tiene menos 2 y más 2 menos 1 y más 1 y que sucede con esto la función inversa sería cuando x vale 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 2 3 4 sería x y sería f inversa de x cuando x vale 1 cuando x vale 0 y vale 0 cuando x vale 1 y vale menos 1 y más 1 cuando x vale 4 1 2 1 2 3 4 y vale menos 2 y más 2 en otras palabras esta es una función si pintamos empezamos la regla de la línea vertical encontramos que para un mismo valor hay dos valores valores 1 y 2 1 y 2 entonces no pasa la regla de la línea vertical por lo tanto no es una función y decimos entonces que la función original la función original si es una función ahí está para cada valor de x hay solamente un valor de y para un valor un valor de x regla de la línea vertical un valor de x un valor de y 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 bien esta la función original sí es una función pero la subinversión la inversión no es una función estamos viendo que no pasa la regla de la línea vertical por lo tanto decimos o concluimos que esta función en particular la cuadrática esa función de orden 2 la función original no lo pongo así en grande es invertible no se puede invertir no tiene una función inversa no tiene una función inversa es otra forma de decirlo no tiene función inversa esta función de orden 2 no tiene función en cambio esta función de orden 3 es una cúbica si tiene una función inversa esta que es una función de orden 1 también tiene una función inversa entonces para poder saber si una función tiene una función inversa o es invertible hay que tratar de invertirla hay que hacer el ejercicio de regresar la inversión y son tres pasos son tres pasos para invertir una función tres pasos tres pasos uno intercambiamos x y y le pongo así y así intercambiamos x y para tenerlas ahora como x y las cambiamos ¿qué es lo que hacemos cuando rebautizamos las variables entre paréntesis la roja se llamaba x ahora se llama y la x la x era roja ahora es verde y la verde ahora es roja la x la rebauticé como y y la y la rebauticé como x están invertidas ¿qué fue lo que hicimos aquí? despejo despejo y luego intercambio la x acá lo hice más directo lo hice inmediatamente antes de despejar las cambié x por y y y por x para llegar a la función inversa segundo paso segundo paso resolvemos esta y en términos de x o sea resolvemos y tercer paso tercer paso verifico que y verifico que la función es la función inversa si sea función principalmente principalmente con la regla de la línea vertical es la que finalmente me va a decir si la función que obtengo o la ecuación que obtuve al final esta 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 o esta son realmente ocho x entonces siempre se tiene que graficar para saber no necesariamente tú cuando asignas aquí los valores es por ejemplo no necesito en lugar los valores cuando x vale vamos a hacer un poco diferente como lo haríamos al calcular al calcular y a partir de x tengo cuando x vale vamos a decir cero cuando x vale 1 cuando x vale 2 cuando x vale 3 cuando x vale 4 Cuando x vale 0 ¿Cuánto vale f de x? 0 Cuando x vale 1 ¿Cuánto vale f de x? Puede valer Más 1 Y Menos 1 Cuando x vale 2 ¿Cuánto vale f de x? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? 1 punto La raíz cuadrada de 2 Es un número irracional Recuerden 1 punto Este es el valor de x X vale 2 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? 1 punto 1 punto 41 42 Obtén el cuadrado de ese 1 punto 41 42 ¿Al cuadrado cuánto es? 2 Multiplica 1 punto 41 42 Por menos 1 O sea Menos 1 punto 41 42 Eleva al cuadrado ¿Por cuánto? O sea Menos 1 punto 41 42 Eleva al cuadrado No más Obtienes 2 Entonces Cuando x vale 2 Y puede valer 1 punto 41 42 Y Menos 1 punto 41 42 Hay dos valores posibles Como cuando x vale 1 Cuando x vale 3 Cuando x vale 3 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3? 1 punto 73 Y Menos 1 punto 73 Y menos 1 punto 73 Que sería este valor de acá 1 punto 73 Y menos 1 punto 73 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Cuando x vale 2 Cuando x vale 3 Hay dos valores posibles Para cada valor de x Y cuando x vale 4 Y puede valer 2 Pero también puede valer Menos 2 Más 2 Y menos 2 Para cada valor de x Hay Más de un valor de y Por lo tanto No es una función Cuando invierto Aquí estoy invirtiéndola Esta función Obtengo esta nueva función Más menos raíz cuadrada de x cuadrada Más menos Raíz cuadrada de x cuadrada Como hay dos valores Para cada Dos valores de y Para cada valor de x La función original No es La función invertida No es una función La función original Por lo tanto No es invertible O no tiene una función No existe No es posible No existe Sería fantasía Es imaginario Como Santa Claus Y los Reyes Magos No es para tanto Entonces quien no se entera Cuando es niño Que Santa Claus No existe Se entera Cuando lleva Dio matemáticas Bienvenidos a la sección El destructor de emociones Ok A la gustada sección El destructor de emociones Vamos a ver un último ejemplo De función Inversa Una reta Y estas si tratan de graficar en su cuaderno Cuadriculado Cuadriculado Una reta Vamos a hacerla Tópeate otra vez Tenemos ahora Una nueva función La vamos a poner ya Como y es igual A 2x Más 4 Digamos La misma función El primer término De ese binomio Es el Unísimo De la función ¿Cuál es la función Inversa? F Inversa De x ¿Cuánto es? ¿Cuál es? X entre 2 Menos 4 X entre 2 Menos 4 Menos 4 Ah, me equivoqué yo Cambia el signo Por favor Que sea menos 4 acá Acá sería más 4 La gráfica de la función Es aproximadamente Nos vamos aquí en 0 1 1 2 Fartó la escala siempre es importante tener la escala pues esto es lo más recomendable para hacer los apuntes de matemáticas y de física también y quizás hasta de química y bioquímica hacerlos en hojas cuadriculadas en modelos de hojas cuadriculadas tenemos X y tenemos Y es que no es una función inversa con otro favor para distribuirlas ¿cuál es la función inversa? F inversa de X es igual a ¿me dejaron un medio? no sí, pues es un medio un medio de X más 4 podemos poner X entre 2 un medio de X un medio de X un medio por X me da X entre 2 media X media X sería máximo media X ¿me falta esto? ¿me falta esto? la media X es igual a B siempre me gusta divertirme con mi conocimiento es una pseudociencia en las pseudo-matemáticas es un chiste matemático un mal chiste estamos a media semana ya se me acabaron los chistes entonces a ver veamos radiquemos la función original 2X menos 4 cuando X igual a 1 ¿cuánto vale Y? ¿cuánto X vale 0? Y vale menos 4 1, 2, 3, 4 cuando X vale 0 cuando X vale 1 cuando X vale 1 Y vale menos 2 menos 2 menos 2 ¿no? porque es menos 4 y aquí seguida 2 menos 4 es menos 2 cuando X vale 2 0 2 por 2 es 4 menos 4 es 0 cuando X vale 3 ¿qué vale? 2 cuando X vale 4 Y vale 4 ahí está sí, sí, sí de esta forma de hecho cuando X vale menos 1 Y valdría menos 2 ¿no? algo así entonces más o menos más o menos tendríamos que esta sería la función original ¿cómo es la función inversa? ¿por qué no nos van a decir cómo es la función inversa? ¿está bien? esperemos que no se equivoquen ¿cuál sería la función inversa? esta cuando X vale 0 cuando X vale 0 Y vale más 4 cuando X vale 0 Y vale más 4 ¿sí? 0 por 1 medio 0 más 4 4 cuando X vale 1 1 medio más 4 4 y medio 4 y medio 4 ¿sí? ¿sí? ¿verdad? 4 cuando X vale 2 cuando X vale 2 Y vale 5 está por aquí cuando X vale vamos a poner menos 1 cuando X vale menos 1 Y vale menos 3 y medio ¿no? ahí está 3 y medio cuando X vale menos 2 ¿no? sería algo sin medio 3 vale 3 vale 3 aquí aproximadamente cuando X vale menos 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 por acá maravilla ok quiere decir que si yo incluso asino más valores de X positivos a la función original y quizá más valores positivos a la función inversa ¿qué pasaría con ellas? a ver veamos es como extrapolar si yo extrapolo la función original a valores mayores de X va para allá ¿bien? ¿qué pasa con la función inversa? ¿qué pasa con la función inversa? ¿puedo ver un error? ok bueno quedó un poco ¿qué es lo que estoy viendo? ¿a qué? ¿intersectan en algún punto? ¿se intersectan en algún punto? ¿bien? ¿se intersectan en algún punto? y dado que se intersectan son dos líneas rectas que se intersectan son dos funciones lineales son de orden 1 las funciones de orden 1 son lineales quiere decir que al intersectarse habrá un una distancia una magnitud que las va a separar o un ángulo ¿bien? yo puedo tratar de ubicar voy a poner mejor si voy a poner el símbolo del ángulo ahí lo voy a tratar de poner acá porque quiero hacer lo siguiente voy a tratar de ubicar una línea imaginaria como es imaginaria me va a quedar va a ser como Santa Cruz o de 10 magos esta línea no es muy imaginaria porque me está quedando horrible esta línea sería una especie de eje de simetría de simetría bilateral dos lados lo que tengo de un lado de esta línea es equivalente pero inverso como las manos respecto a la que está del otro lado son imágenes del espejo esa es la forma en la cual gráficamente puedo identificar una función y su función de la transición trazando un eje de simetría bilateral entre ambas funciones si la simetría se da si la simetría es real entonces si son funciones inversas si también se da la simetría pero la función obtenida en este plano simétrico no pasa la regla de la línea vertical esta función original no tendrá una función inversa esta sería la forma numérica de encontrar si una función es invertible y esta sería la forma gráfica de encontrar si una función es o no invertible trazando un eje de simetría y indicando si la función obtenida pasa la prueba de la línea vertical ya son las formas en las que podemos identificar a las funciones y sus funciones inversas y si estas funciones son invertibles esto es importante porque a veces cuando hacemos mediciones de fenómenos naturales o experimentos en los que medimos cosas suele suceder que no encontramos lo que medimos las variables que estamos contrastando que estamos viendo si están relacionadas entre sí no dan una función lineal o sea no se pueden explicar o el fenómeno no se comporta como una línea recta no hay una relación directa lineal entre ambas variables y eso es casi el pan de cada día en la naturaleza prácticamente en la naturaleza no existen las líneas rectas como las funciones lineales las inventamos los humanos esta es una línea recta inventada por los humanos pero no existen los pizarrones en los bosques ni en la selva ni en las montañas ni en los océanos salvo que los arrojen los humanos prácticamente no existen las líneas rectas en la naturaleza casi todas las formas obedecen y el comportamiento de los fenómenos obedece a otro tipo de funciones que no son lineales por eso cuando medimos buscando relaciones de cantidades y expresando esas relaciones como funciones recuerden que una función es una relación entre cantidades puede suceder que encontremos que la función es lineal me da una curva una curva rara es muy común que nos veamos tentados a tratar de linealizar es lo que hace por ejemplo en cinética enzimática cuando estudiamos el comportamiento de las enzimas hacemos las curvas del experimento de Micaelis obtenemos curvas y obtenemos los parámetros de Micaelis del comportamiento de las enzimas la afinidad de la enzima por el sustrato que son la constante de Micaelis K M y la velocidad de la reacción la velocidad máxima de la reacción de Máx la llamamos en bioquímica es difícil obtener los valores numéricos y es fácil que nos veamos tentados a transformar la función en una función lineal comúnmente invirtiendo la función no lineal tengan cuidado porque a veces lo que se obtiene ni siquiera es la función y quizá mi lineal sea entonces la invitación es que tengan cuidado cuando inviertan funciones y vean si lo que se obtiene realmente es una función porque entonces podemos identificar si el método matemático que estamos usando es uno valioso por hoy terminamos y nos vemos en la próxima clase para ver rápidamente lo que son las coordenadas polares gracias